Nos estamos preparando con mucha ansiedad, con mucha expectativa para lo que van a ser la noche del 4 de febrero, donde bueno, está todo organizado, todo listo como para que la gente venga a disfrutar de una noche espectacular, para que vuelva la familia, esa es nuestra idea, que vuelva la familia aquí a nuestros carnavales y a disfrutar que a partir de las 20 horas se va a dar la apertura de las boleterías y del predio mismo y ahí van a poder empezar a adquirir las entradas. Entradas que tienen menores de 12 años entran gratis, mayores 1.500 pesos y pueden venir con su sillón, con su mesita, no así con conservadora porque se le da el espacio a las instituciones del pueblo para que vendan todo lo que es el servicio gastronómico y bebidas. Vamos a contar con, vuelve el liso Santa Fe, tirado con chopperas eléctricas, es decir, que van a poder disfrutar de un muy lindo tarro de chop, helado, y es un condimento que estamos muy contentos de poder haberlo logrado, digamos. Recordamos algunos de los espectáculos del sábado de la noche, Mario Pereira, Coti Hernández, Trinidad, Emi Villul, que da un show estupendo, lo pude ver en varias oportunidades, Los Bam Bam, y también bandas locales. Dos bandas locales, Los Sueños de la Música y La Pega Bam. Bien. Emiliano, contale al que nunca fue a los carnavales, acá en la zona casi todos conocemos, pero siempre hay gente que nueva, el público se renueva, alguien que nunca fue. ¿Cómo es una noche de carnavales allí en San Austín? Bueno, es una noche muy divertida, muy alegre, muy tranquila, y se disfruta de temprano con el desfile de las comparsas, de las carrozas, de los autos locos, de múltiples estrasados, que le dan un condimento especial a nuestro carnaval. Y luego, allá por la medianoche, arrancan los espectáculos bailables, como vos decías, con Emiliano Dijoux, con Coti Hernández, con Grupo Trinidad, con Bam Bam, con dos bandas locales, que son Los Sueños de la Música y La Pega Bam, y cierra Mario Pereira. Mucha gente va por los espectáculos musicales, ni a hablar, otra gente va por la gastronomía y a tomar la cerveza, como decías, bien fría, pero hay mucha gente que va por las comparsas. ¿Qué podés contarnos de esto? Las comparsas vienen. Una comparsa de las ciudades fronciales, comparsa mangueira de las ciudades fronciales, que lleva más de 30 años de historia, una muy linda comparsa que conocemos bien, y otra comparsa de la ciudad de Santo Tomé, comparsa Zumbaé, muy linda también, y Los Payasos, una murga denominada Los Payasos. ¿Cómo se prepara allí la parte donde desfilan? Para ilustrarnos un poco. ¿Es la calle principal una calle y a los costados hay sillas? Claro, es el centro de la plaza, es el corzódromo que está en el centro de la plaza, que es como un óvalo, y ahí se produce el desfile de las carrosas, de las comparsas y demás.